Sin quererlo, el grupo de arte Manuela Urbana de Cali se hizo viral en redes sociales gracias al congresista Roy Barreras. El senador se confundió por una escena donde se ve gente uniformada y con armas y lanzó una sonada alerta sobre presencia de paramilitarismo en la capital del Valle. La agrupación Manuela Urbana estaba grabando en un barrio de Cali una serie audiovisual sobre músicos y artistas que intentan sobrevivir en medio de la violencia en las comunas, pero el revuelo surgió por estos trinos del senador Roy Barreras. ¿Estos paramilitares con armas de largo alcance están operando en Manuela Beltrán en Cali? Si no es allí, ¿en dónde? ¿Ya es oficial el paramilitarismo en las ciudades capitales? ¿Eso es lo que ustedes llaman guerras de quinta generación contra civiles desarmados? La versión del congresista causó preocupación nacional y en el colectivo artístico. Bueno, aquí presentándoles la película, se llaman un trerima y plomos. Vean el director todo lo que hace para que esto salga de locos. En estos momentos estamos sufriendo por ese video que está circulando en redes sociales, el cual necesitamos que se aclare lo antes posible. Al señor Roy Barreras, les invitamos a que se acerque a nosotros y conozca el proceso que estamos realizando con las uñas. En un tercer trino, el senador dejó entrever sus propias dudas de la versión inicial, que él mismo dio a conocer. Ahora me dan dos versiones distintas. A periodistas locales fuentes policiales le dicen que las armas son de paintball y a otros comunicadores que están grabando una serie de televisión. ¿Confusas versiones para qué? ¿Para intimidar? ¿Para amenazar? ¿Para militarismo? Y así es, son armas de paintball y las estaban usando para grabar la serie entre rimas y plomo. Aunque el senador eliminó esos trinos, el grupo Manuela Beltrán fue claro, no son paramilitares, sino amantes del arte. No tenemos que ver con nada por fuera del margen de la ley. En el apoyo de nuestra Policía Nacional estamos realizando y apoyando a Manuela Urbana, la cual es un grupo que se está sacando del barrio Manuela, para sacar y ayudar a nuestros amigos y conocidos a hacer una mejor labor dentro de la organización. Al principio este era un grupo de amigos creando un cortometraje, ahora es un sueño escalado, cambian la calle por el arte e invitan al congresista Roy Barreras y a los colombianos a conocer su trabajo. ¡Gracias!